El porqué, es como el periodista que hay unas preguntas, no puedo quedar, qué, cuándo, cómo, por dónde y por qué. Entonces esas preguntas hay que responderlas todas cuando tú escribes algo y cuando nos da una noticia. Entonces, estas situaciones se dan, porque tú cada día vas tomando experiencias, no como personas preparadas, claro, tú vas cogiendo en todos los aspectos, tú vas enriqueciendo, porque tú cada día vas leyendo. Yo estoy en el trabajo, tengo un libro siempre, cuando tengo diez minutos estoy leyendo y viendo algunas cosas diferentes y cómo ese autor publicó, hay otros autores que publican y no le hacen la presentación, a otros le llaman prólogo, a otros le hacen diferente, le hacen cortita, a otros le hacen más larga, dependiendo quién lo haga, tú ves, y qué conocimiento tenga la persona que lo haga. No es lo mismo que tú cojas un profesor de letra, un profesor, un abogado pura y simple, ven, hazme el prólogo de este libro. No. Tengo que me dé una idea, porque ves una persona que tiene experiencia en una redacción, mucha, y en cuanto a publicar libros. Entonces, cuando él me da una idea, tengo que llevarme a leer, porque tiene más experiencia que yo en esa, en esa, no que el libro al menos tenga sentido ni nada, no, 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 en otro aspecto, que él tiene conocimiento en todos los ámbitos de la publicación de un texto, de una obra. Porque no es lo mismo cuando un chofer va a Santiago sin conocer a Santiago, que un chofer que está impuesto a Santiago todos los días. Bueno, es así. Esa es la idea. Él es el maestro, es experto en eso. Entonces tengo que, al pie de amigos, tú no vas a buscar un maestro constructor que no tenga experiencia para construir un edificio. Y no saben que tú tengas los materiales ahí. El profesor Santiago es el maestro. Esa es la idea. Esta niña. ¿Quién lo inspiró a ser escritor? ¿Algún familiar, amigo? No. Eso me surgió de que yo era un niño y yo tenía que ser siempre travieso en eso. Eso, sabes que todos tenemos una idea de ser peloteros, ser el partista, ser policía, ser guardia, ser maestro. Siempre tú tienes una idea. Entonces, es mucho chico. Claro. Ella y después tú cerramos. ¿Qué tiempo le dedicas a escribir? Todo el tiempo que yo tenga. Que yo pueda. Que no pueda, claro, que siempre y cuando no le haga daño a otra persona. Porque ahí tengo una pareja y la pareja necesita de mí también tengo que darle su mantenimiento amoroso. Son gracias. Pero trato de sacar lo máximo. Por eso le decía que tengo muchos otros escritos que están guardados. Lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando. Ahora mismo estoy terminando de corregir una novela. Que está ya ahí. Le estaba diciendo a Berson ayer que ya está. El próximo que va a hacer es una novela. Y ya está preparada para que él trabaje lo que le corresponde a él. Sí, sí. No. ¿Quién era otra persona ya? Finalmente. Jorge, ¿por qué usted decidió colocarle como título la maña a un cuento que prácticamente habla sobre cosas de sí? Mira, casi nadie le ha hablado a la maña. Eso es por no decir la mala costumbre. Que usted sabe que en este país, si es un policía, le gusta que le den dinero. Si es un... Está acabando con la mente. Si es un constructor, si es un inspector de obra pública, le den dinero para que el ingeniero haga las cosas mal hechas. Todo es así. Y esa es la idea. Mira que lo llevamos hasta lo más sublime, con el respeto merece Dios, que San Pedro fue el último que pidió. Por eso es la maña que llegó hasta lo último. Veo una parte que dice...